¡Ay, ay, ay! ¡Manito! ¡Piso, piso, piso! Y esta vez ya se toma de su alta lucha y venimos con Te pillamos en las redes. ¡Ah, no! Pues ahora el que mejor se porta. Ahora la culpa la tienen las mujeres. ¿Qué va? Climio Colomso, este meme es de Timón que dice lo siguiente. Que yo no soy coqueto, ellas me coquetean. ¡Ja, ja! Y de uno el poco de machos identificados. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Los males siempre vienen con un cuento para disimular la cosa. Y Bandonoso formó un witchy en sus redes sociales luego de lanzar este Bitch Stole My Look en su cuenta esta mañana. Castalia Pascual y Lourdes Rivera. Según él, a muchos les pareció algo cómico y divertido, pero aseguró que fue un error porque algunas de sus instabilidades fueron heridas y no era su intención. ¡Mmm! Hubo llanto. Hubo lamentos. Y el que lanzó su piedra fuerte en Instagram es el humorista Michael Vega, quien ahora es cantante, ya que tiró este meme con el siguiente mensaje. ¡Mmm! Mi cara cuando alguien piensa que es indispensable en mi vida. ¡Waah! ¿Con quién será la pega? Pero en cierta parte tiene toda la razón. Nadie es totalmente indispensable. Como lo bueno también se cuenta, señores, ayer Fan League invitó al papacito de Luigi Palacios a dar una charla motivacional en el colegio Beckham. ¡Uf! Una experiencia magnífica y sin duda alguna para él. Lo mejor fue aportar un granito de arena al futuro de la juventud de nuestro país. ¡Hashtag! ¡Dale que tú dale, Luigi! Otro que se robó muy buenos comentarios en redes fue Mr. Fox, quien no solo andaba en una birra de básquet, sino que apoya mucho a los nuevos talentos de dicho deporte. Un jovencito le agradeció que le haya regalado unas zapatillas nuevas que no tenía para continuar haciendo lo que tanto le gusta. Hasta Mr. Cyc le escribió. ¡Hashtag! ¡Good job, Mr. Fox! ¡Qué chévere, me gusta! Oye, está bien, me gusta mucho que se haya tomado el tiempo de ir no solamente a birrear, sino también de darle unas zapatillas al chico. Oye, y Clímaco se siente así. Él se siente así, rico. Oye, mi tampoco, yo uso 12, ¿oíste? Por si acaso. Y él se vende por zapatillas, así que dale. ¡Me encantó! Con tu permiso, me voy a parar. Si hay una directora, me voy a parar. Regresa. ¿Es falta de respeto? Ya aquí estás muy pasada hoy. Ya está pasada. Por un día que se le sale una buena idea y ahora la vas a reventar. Exactamente. Es eso lo que pasa. Cuando no digo nada, ¡ah, no! Y aquí no forza. Pero cuando digo, ¡ay! Se siente susceptible. ¡Se hombre! ¡Se hombre! ¡Se hombre! ¡Es la regla! ¡Soy mujer! ¡Soy mujer! ¡Guau! 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 ¡Guau!